Acá en el norte la vida sigue a pesar de reinar la ley del oeste I come from the land of the metro man y las putas y los narcos y los cholos y mojados Es mi frontera tan violenta que la vida te renta Acá en el norte la vida sigue a pesar de reinar la ley del oeste You don't have to be over 21 to drink all that you can with who you want Welcome to the town of the lost souls, the lonely, the drunk and the beautiful, beautiful girls Acá en el norte la vida sigue a pesar de reinar la ley del oeste Es mi ciudad Don't let me down I love my town Cause ciudad, what is it, the number one? Ah, 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 ah Es mi ciudad, donde hay lealtad, amo ese lugar, Y mi ciudad, cuáres, es el número uno. Número uno, número uno, número uno, número uno. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!